Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchos de ustedes me conocen. Mi nombre es Xoco Noxletl Gomora. Soy precisamente el mexicano que desde hace 35 años trata de que regrese a México la sagrada Corona de Moctezuma. Pero ahora este pequeño vídeo es para invitarlos a que participen activamente a todo un festival, un mega festival que voy a presentar en la bonita ciudad de Palenque, en el estado de Chiapas. Es el sureste mexicano. Lo llamo Festival Cultural Cumbre Palenque. De lo que vamos a hablar va a ser de astronomía, de filosofía, de medicina tradicional, de arqueología. Vamos a hablar lógicamente de todo tipo de códices, del conocimiento que tienen los nuestros acerca de los muchos calendarios, acerca de los números, etcétera, 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 incluyendo lógicamente las cosas que utilizaban los guerreros en sus guerras. Vamos a hablar de por qué las hacían, cómo las solucionaban, cuáles eran sus armas. Asimismo, como las mujeres, por ejemplo, en las casas, qué tipo de cosas utilizaban en la cocina, cuáles eran sus comidas, cómo eran sus casas, cómo vivían, cómo era su educación. Porque es importante decirlo, aquí no existía el analfabetismo como existía en Europa. Todavía 300 años después de que llegaron aquí los españoles, en España había mínimo 95% de analfabetas. Aquí era una obligación ir a la escuela. Entonces debemos de entender esas culturas muy grandes. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes fuimos? ¿Quiénes seremos? Las bases son nuestras culturas, nuestras milenarias culturas. Nosotros los mexicanos tenemos un legado fantástico, un legado grandísimo que debemos de conocer. Vamos a invitar a todas las etnias mexicanas. Lógicamente van a estar los de Chiapas, que son los más importantes, ya que ahí va a ser donde vamos a hacer el festival. Van a ser soques, celtales, soxiles, choles, tojolavales y otros varios como los lacandones, ahí mismo. Vamos a tener a los yaquis, los pápagos, los mayo y lógicamente la gente hermosa de Oaxaca, como son precisamente los triques, los zapotecas, mixtecas, así mismo, lógico, los totonacas de Veracruz y de Puebla. La gente náhuatl, que todavía vive muchísimo en Guerrero, en Puebla, en el Estado de México, aquí mismo en la Ciudad de México, en la parte sur. Yo quiero que la gente se ponga a pensar, ¿por qué danzan? ¿Por qué a la izquierda? ¿Por qué a la derecha? ¿Por qué hombres y mujeres? ¿Por qué se colocan plumas en la cabeza? ¿Por qué danzan descalzos? O sea, vamos a poner lo mejor de la cultura de México. ¿Te interesa? Entonces comunícate con nosotros, urgentemente, porque ya estamos en ello. Pero también necesitamos voluntarios que ayuden con sus conocimientos. Necesitamos muchas ideas. Hay increíbles cosas que debemos de hacer, como pueden decir, pueden ser exposiciones. Exposiciones de pintura, muralismo, exposiciones que hablen acerca del arte que existieron en todos esos tiempos. México es una tierra grandiosa en donde hay y existen aún 63 lenguas etnias por todas partes, por todos lados. Entonces México es magia. México es cultura. México es total y absolutamente cultura milenaria o culturas milenarias que tiene esta sagrada tierra y por ello los invito cordialmente a que participen. Total y absolutamente. No lo olviden. Si no conocen sus raíces, ¿cómo pueden amar a México? Si no saben de dónde vienen, mucho menos van a saber hacia dónde van. Entonces si reniegan de lo que son y quieren ser algo que jamás podrán ser, en este caso, por decir así, europeos o norteamericanos, en este caso gringos, ¿qué es lo que son realmente? En México necesitamos una identidad propia. En México necesitamos total y absolutamente entender y reconocer ese legado que tenemos hacia nuestras culturas. No se les olvide. Necesitamos increíblemente de su apoyo, tanto económico como voluntariado. Mándenos sus ideas, compártanlo con nosotros, apóyennos, ayúdenos, ya que lo hacemos por el bien de México. Visiten nuestra página y comuníquese con nosotros ahora, ya que vamos a presentar este festival en una forma anual. Muchas gracias por su atención y no se olviden, la acción es la solución. Vas a estar llorando, vas a echar la culpa que el gobierno y que la situación, el cambio en México debe de ser total y absolutamente primero cultural, después social y después políticamente. Muchas gracias. Que tengan un hermoso día.